A su gente donde quiera No me ponía el dorado, el lujillo o el rincón Y si tú no me lo ves, vengas y la toquizó Y si tú no me lo ves, vengas y la toquizó Si te consejé con mi riso es tu baño tu me, vengas y la toquizó No me lo ves, vengas y la toquizó No me lo ves, vengas y la toquizó Y de los sentimientos, ya tuve, no me lo da tu madre. Y de los sentimientos, ya tuve, no me lo da tu madre. 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 No me lo da tu madre.